Ya no vi las flores partida, ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me llevas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder conmigo, ¿ok? Lloré, lloré y jugué que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis derribas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad parecían acabar Nos dejamos desablar, hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloreí, lloré y jugué que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Y esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado En las palabras de Die beneficial Para ti enинов diecia En las palabras gobernadas